Hola, hola de nuevo. Esto está muy raro, esto está muy raro. ¿Por qué? Pensamos que los íbamos a encontrar enfiestados. Rumbeando. ¿Qué pasó con la electrónica? ¿Quién se fiesta con ella nada más, por Dios? Bueno, la fiesta se la hace uno solo. Sí. Así. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¡Ay, ánimo! Eso vemos. Eso vemos. Bueno, pues les cuento que les quedan menos de 24 horas para que convenzan a Colombia, a Panamá y a toda Latinoamérica para que voten por ustedes. Chicos, ¿cómo se están sintiendo en esta recta final del proceso? Pues yo no sé, siento que emociones encontradas. Y personalmente, uy, hoy me está dando duro porque el que entre, siento yo, mañana de último tiene mucha desventaja. Si no logra, no sé, no sé, son cosas que se me vienen a la cabeza. No. Pero bueno, yo siento montañeros de emociones. Ok. Quiero preguntarle específicamente a Sebas González, que hoy lo vimos un poquito quebrantado, manifestaste que querías un abrazo de tu madre, que era como lo que más te hacía falta en ese momento, porque estás tenso, estás ansioso. ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno, si hablo mucho, creo que me voy a poner a llorar. Así que, sí, creo que en estos momentos siempre necesita uno apoyo de la familia, un abrazo de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mis sobrinas. Creo que me llenaría de apoyo, de ánimo para seguir. Estoy muy tenso. Hoy ha sido un día difícil, de esos días que uno dice... Que se acabe ya. Tiro la toalla, pero es verdad que ellos me han ayudado y me dieron un abrazo y eso me levantó, pero... Es duro. Es duro. Sí, está siendo duro. Es durísimo, marica. Es durísimo. Sí. Sebastián, Tamayo, ¿y tú? ¿Cómo te va? A mí muy bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Cómo te sientes? No tan bien como a ti, pero bien. ¿Por qué, Sebas? Cuéntame. Realmente, agradecimiento. Yo les decía ahorita que pase lo que tenga que pasar. Nos hemos disfrutado estos días al máximo. Duele, duele esa sensación de como no llegar quizás a esa cúspide y ser uno de esos cuatro seleccionados. Queda un último balazo, como yo les digo. Pero bueno, al final se disfrutó rico y conocí personas maravillosas, compartimos. Y toca meterle optimismo porque qué más. Bueno, Kate, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Menos de 24 horas, ¿no? Para despedirte de la casa. Sí, hoy, hoy. Sí, no eres la elegida mañana. ¿Por qué puede pasar? Dios quiera, Dios quiera que sí. De verdad, le pido a toda la gente en Colombia, en Panamá, Latinoamérica, que me apoyen. Como les he dicho, todos estos días en mí van a encontrar una persona sincera, frentera, pero respetuosa. Y yo sé que mi personalidad allá serviría mucho para equilibrar las cargas de los equipos que están en este momento. Hoy me he sentido triste, pero después fue bonito porque aunque me sentí mal y hubo como unas pequeñas peleitas por ahí que no faltan en las familias, pero todos somos muy nobles y al ratito ya estábamos bien. Eso es lo importante. Bueno, Diosa, me imagino que tú estás más tranquila porque siempre te hemos visto como relajada, así que eso nos gusta, nos encanta. Sí, está bien si no pierden tiempo en mí preguntándome cositas.